Hola, bienvenidos a esta edición especial de La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Damos paso de inmediato a una comunicación especial de la Vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, Secretaria de Comunicación del Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional. Adelante compañera, la escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes compañeros, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, unida y siempre libre. Hoy 13 de mayo es el Día de la Virgen de Fátima. ¡Qué milagrosa es esa virgencita! Esta tarde estamos de manteles largos, como dicen, celebrando a la Virgen de Fátima, pero también otra efeméride histórica para todos los pueblos, que tuvo lugar ayer mismo, domingo 12 de mayo. Celebramos el triunfo de nuestra hermana, nuestra amiga, nuestra compañera, Daenerys Targaryen, reina de los Ándalos, los Ríomar y los Primeros Hombres, señora de los Siete Reinos, la que no arde, protectora del Reino, Khaleesi del Gran Mar de Hierba, princesa de Rocadragón, reina de Merén. Merén, Merén, Mirín, Merín. Ay, la compañera Yomar y Díaz no me escriben bien los nombres. No sé compañeros, no sé si está bien escrito, no sé si está bien dicho. Pero bueno, lo importante es que hoy celebramos el triunfo de esta hermana, la Dani, esa Dani entrañable, que antes nos ayudaba en secreto. Ahora se puede decir que fue ella, con su dragón, la que desapareció aquel meteorito, que amenazó a nuestro pueblo años atrás. Ayer la Dani hizo suyo el vamos con todo y arrasó con sus enemigos. Hoy, ya la Dani no tiene que ocultar su verdadera ideología, su verdadero amor por el pueblo. Por eso, le damos la bienvenida a los países del Alba, a la comunidad de Westeros. Así derrotamos la falacia de la derecha. Andan diciendo que estamos aislados internacionalmente, pero no es así, y aquí está la prueba. Ya mandamos al pequeño gran canciller Denis Moncada a cuadrar un programa de cooperación del reino de Westeros con Nicaragua. Creo que el canciller se va a quedar allá con ella. Se lo damos como ofrenda de amor para que ocupe el lugar del traidor Tyrion Lannister. Pelele, cobarde, servil de los imperios del norte, Winterfell que le dicen. Y porque la compañera Dani también necesita ayuda, vamos a hacer una tómbola para escoger a varios miles de voluntarios que servirán de alimento para el hermano Drogón. La Dani nos necesita y el pueblo responde a sus aliados. Los hermanos de la JS, de UNEN, los motorizados, miembros del partido, empleados públicos, todos participarán. Desde ya, felicidades a los compañeros ganadores. Que les sea leve la digestión del dragón. Y ya estamos en gestiones para que la compañera Dani nos acompañe en el 40 aniversario de la revolución. Ahí la van a ver, al lado de Daniel, al lado de Rosario, al lado del pueblo. Nos despedimos con el cariño de siempre de su comandante Daniel, Valar Morgulis, compañeros. Valar Morgulis. Valar Dojaris, compañera. Buenas noches. Buenas noches.